Las fábulas de Da Vinci llegaron a mi país y esta tarde vamos a compartir dos de estas fábulas y no voy a contar solo, vais a participar vosotros y vosotras también. ¡Ah, hula, hula! Esto en una de las lenguas de mi país quiere decir cuento, cuento, para decir que ah, sí, queremos escuchar. ¡Ah, hula, hula! ¡Ah, hula, hula! ¡Ah, hula, hula, hula! El huevo robado. Había una vez dos perrifes. Una vivía sobre el olivo, la otra vivía sobre el ciprés. Podemos imaginar que podrían ser buenas amigas, ¿no? Pero la perrif que vivía en el ciprés era muy envidiosa. Y por eso un día se le ocurrió una idea. ¡Ah, hula, hula! ¡Ah, hula, hula! ¡Ah, hula, hula! ¡Ah, hula, hula! Y le robó un huevo. Muy mal, ¿no? Le robó un huevo y se quedó ahí tranquila, riéndose y diciendo, fastíliate, fastíliate. Voy a tener más hijos entre tú. Y llegó por fin el día que se abrieron los huevos. Y los huevos se abrieron en los dos nidos el mismo día. ¡Ah! Y las dos perrifes estaban muy contentas y orgullosas de sus pajaritos. Y cuidaban de sus niños, cuidaban de sus pajaritos, como todas las mamás, ¿no? Y a veces les cantaban canciones. ¡Ah, hula, hula! ¡Ah, hula, hula! Y iban creciendo los pajaritos. Crecían, crecían, crecían y crecían. Hasta que llegó por fin el momento de ir a... ¡Voy de volar! ¡Ah! Los pajaritos del árbol del olivo salieron a dar unas puestas un poco asustadas así. ¡Ah! Un poco volvieron a sus niños. Estaban muy contentos los pajaritos. ¡Ah, hula, hula! Y los pajaritos del Kiprés salieron también a dar unas puestas un poco asustadas. Temblando. ¡Sí! Ellos también lo habían conseguido y decidieron volver a su nido. Pero pasó algo. ¡Ah, hula, hula! ¡Ah, hula, hula! Uno de los pajaritos del Kiprés, en vez de volver al olivo de donde había salido, voló torpenamente hacia el otro árbol. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué había pasado? Había vuelto al lado de su madre. Y por eso, la fábula dice que no hay que cambiar el orden natural de las cosas. ¿Y por quién se quedó el pajarito? Con su... ¡Su madre! Con su verdadera madre. Entonces, es inútil robar. Es inútil cambiar lo que la naturaleza ha establecido. Gracias. ¡Ah, hula, hula! ¡Ah, hula, hula!